Música Pfff No vi cuenta Puto Cristian me voy a jugar Jajaja Alguien ha dicho Ostras Tiro tío Ostia puta Que me cae encima Que me cae encima Yaddy Me estoy volando Que pasa? Te veo Que me agarras esto tiro Gol Tiro Espérate, espérate, voy a ser con la foto No me matéis tío Que bomba el chaval Voy a ser con la foto Voy a ser con la foto ya chaval Yo tambien eh Déjala, déjala, déjala Que voy a ser con la foto He caído Donde están, donde están Ah vale, si manejo mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vete para ahí ¿Dónde estáis cabrones estos de puta? Debajo del metierro eh Vale, te vas a enterar Vale, te vas a enterar Al gol Para el vehículo ¡Chul! ¡Amai! Eh... Eh... Narcos y Narcos Cristian, Cristian Espérate que te voy Espérate que te muevas No te muevas eh No te muevas eh No te muevas eh Mirad al chico ¡Ja! Baja, baja Baja el que conduce el... Bueno yo subo y quien quiera bajaste Puedo para caer abajo yo No, 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 baja, baja, baja No, 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 quédate, quédate, quédate 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 Pero que no, que no, que no, que no, que no Que no lo tengo coño Exactamente Ahora el narcótico, ven Bien Espera, 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 te voy yo también Gol Gol What the fuck? What the fuck? What the fuck? Me baja de... Ardi Que ese ruido es fuerte y todo Hola Te has bajado, no? ¿Qué haces tú, gilipollas, matando al cero? ¿De qué vas? Paolo Con mi narcotic niña Hola a todos, soy NarcoticMob Y os voy a explicar de qué trata mi canal, vale? Lo que yo subo normalmente son hacks de GTA, de Watch Dogs, también de Call of Duty, tengo la play pirateada y bueno, eso es lo que subo mayoritariamente Cannot de Google What the fuck? ¿Como ves tú, gilipollas, matando a los kilos? ¡Mu! Hey 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 How cool We 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 ¡Woo!